¿Quieres saber cuáles son los libros más vendidos de la historia? Bienvenido a la parte 1. En el décimo puesto tenemos El león, la bruja y el armario de C.S. Lewis con un total de 100 millones de copias vendidas. Este libro se publicó en 1950 y lo conocerás más por Las crónicas de Anarnia, las pelis que sacaron hace relativamente poco. En el noveno puesto tenemos Las aventuras de Alicia en el país de las maravillas de Lewis Carroll. Este libro también tiene 100 millones de copias vendidas y se publicó en 1865. Es uno de los cuentos infantiles más reconocidos del mundo. En octavo puesto tenemos a mi gran reina del crimen, Agatha Christie con 10 negritos. Que ahora si le llama no queda ninguno. Cosas de la censura. Este también ha vendido 100 millones de copias. Y se publicó en 1939. La historia trata de 10 personas que están vinculadas de alguna manera con la muerte de algún que otro persona. Estos individuos son invitados a una isla y lo que sucede allá te vas a tener que leer el libro. En el puesto número 7 tenemos El principito de Antoine Saint-Souperin. Con un total de 140 millones de copias vendidas. Este libro se publicó en 1943. Es el libro en francés más leído del mundo y más traducido. Y en el puesto número 6 tenemos Al señor de los anillos de J.R.R.Toll. Este ha vendido 150 millones de copias. Se publicó en 1954. Es una novela de fantasía épica que... Te espero en la parte 2. Dale like, déjame en comentarios si te has leído alguno de estos libros y sígueme para más vídeos sobre libros.